Una figura misteriosa te guiará hacia el mágico y oculto Museo de Córdoba. Solo alguien con el talento de los ladrones podría conducirse a través de su extraña y cambiante sala. Si quieres descubrir más sobre esta historia, reserva ya, los guardianes en el Museo de los Ladrones, de Elian Taner.